Bueno a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 19 Bienvenidos a la predicción de las marquesinas y como siempre pues agradecer a tu FIFA Blog Que también el año pasado nos trajo algunas predicciones de las marquesinas Que pues bueno, si le seguís en Twitter pues ya sabéis, arroba tu FIFA Blog y también teamofthewithpredision Que son los dos que suben bastantes datos de FIFA y detallados, no obstante yo subiré los videos dándole crédito y demás La primera predicción de la partida marquesina, este consejo lo dan ellos y lo doy yo Si no es a descarte, de momento no compréis absolutamente nada porque con el juego recién empezado es bastante complicado Vamos a ir a los partidos chicos, tenemos Madrid-Atleti, Chelsea-Liverpool, Roma-Lasio y Club América-Guadalajara creo que, si no recuerdo muy mal Luego tenemos algunos partidos como Juve-Napoli que también puede ser, tenemos Göteborg-Ik Que normalmente suelen meter algún partido de una liga algo menor, así que puede ser también bueno El Molde-Rosenborg también me parece buen partido y Olympiakos-Pack Pero bueno, yo me voy a centrar en los tres más importantes, Real Madrid-Atleti que yo creo que estará Roma-Lasio yo creo que también estará y Chelsea-Liverpool yo creo que también estará ahí Luego meterán uno pues digamos un poquito más débil He estado mirando jugadores y la verdad es que a día de hoy el mercado está bastante complicado para comprar Porque los precios ya han subido un poco como era normal porque los precios están sumamente bajos Era muy muy raro Entonces pues bueno, he encontrado algunos jugadores, ¿vale? De la Asio por ejemplo tenemos a Caicedo por 700 monedas que está casi a descarte No es ninguna tontería, comprarlo empuja por 650 y si luego no salen Pues lo ponemos en compra rápida a 700 y yo imagino que poco a poco los podremos vender No creo que haya ningún problema Entonces Caicedo no es ninguna tontería porque es uno de los jugadores que podemos comprar a precio de descarte Tenemos del Chelsea que también podemos llegar a comprar a descarte a Emerson que es lateral, ¿vale? Por 500 monedas es oro brillante, no creo que suba mucho pero sí que digamos que puede tener un poquito de inversión Si lo conseguimos unas 400 monedas Muchas veces si estos jugadores luego no los conseguimos vender más caros Por un poquito más de su precio se acaban vendiendo y no ocupa el lugar También he encontrado a Alberto Moreno, ¿vale? Que está a 1000 monedas, es bastante caro Yo como mucho recomiendo pagar 700 monedas por un oro brillante Así que bueno, esto imagino que si empujáis por 100 pues os llevaréis alguno Así que en 700 monedas Alberto Moreno para el Liverpool puede estar bastante, bastante bien Tenemos a Miñolet, ¿vale? De Liverpool Que lo que digo, intentar conseguir la descarte, estas 600 monedas Yo creo que por 350, 400 pues si empujáis os vais a llevar alguno Así que puede estar bastante bien para que el tradeo Luego tenemos del Madrid Atleti, dos jugadores de cada equipo Tenemos a Kiko Casilla por 850 monedas Yo creo que le podemos comprar a descarte sin problema O sea, yo creo que sin problema le podemos llegar a comprar a descarte En 650, 700 como mucho va a ser bastante fácil comprar a Kiko Casilla Y sí que es verdad que luego este se va a poder vender un poquito más caro Y por último tenemos a Vitolo Vitolo Machin que también le tenemos en 950 Yo creo que lo que os digo, si empujáis por él a 650, 700 monedas Pues si empujáis 100 os llevaréis alguno Entonces, pues estos son los jugadores que yo he encontrado más baratos De los equipos de las marquesinas Nos hemos ceñido a 3 partidos Sacaremos alguna moneda Las marquesinas hay en ocasiones que dan un montón de monedas Y hay otras ocasiones en las que no dan tantas Pero bueno, esperemos que esta sea una de esas veces que nos dan muchas monedas Nos vemos chicos, gracias por verlo ¡Gracias por verlo!